Muy bien mis queridos YouTube, nos encontramos con más. Como siempre, disfruten de esta pequeña maratón del día de hoy y recuerden utilizar la playlist para seguir la secuencia conterido. Ahora sí, comenzamos. Volumen 28 Capítulo 3 El Tesoro Sagrado Completo, Parte 6 Parece que no hay problema con sus habilidades, al menos. Después de probar todas las armas, parecía que no había problemas fatales. La neutralización de la divinidad también parecía funcionar según lo previsto, dado que ninguno de nosotros podía usar el poder divino cuando estaba cerca del tesoro sagrado. Intenté usar un Surge, potenciado por la divinidad para probarlo, y pude decir con certeza que no se activó. Según Kraft, neutralizar la divinidad era una habilidad bastante común para poner en un tesoro sagrado. En términos mágicos comunes, era similar al Savants. Interferir con tu oponente era una estrategia normal que querías tomar. La parte que me pilló por sorpresa fue que el alcance de la neutralización de la divinidad era diferente dependiendo de la forma en la que estuviera el tesoro. Las armas de corto alcance tenían un alcance mucho menor que las armas de largo alcance. Cuando adoptaba la forma de un arma cuerpo a cuerpo como la katana, la espada o la daga, solo podía neutralizar la divinidad en un radio de 5 metros, mientras que armas como la pistola o el arco podían neutralizar en un radio de 50 metros. Sin embargo, cuanto más se ampliaba el alcance, más disminuía el efecto hacia los bordes. Eso significaba que si queríamos sellar por completo la divinidad del enemigo, tendríamos que luchar contra el de cerca. La otra cuestión era que cuando se activaba la neutralización de la divinidad, también se neutralizaba nuestra propia divinidad. Como los niños eran semidioses, habían estado utilizando inconscientemente un pequeño flujo constante de poder divino desde que nacieron. Eso fue lo que dio lugar a su fuerza inhumana. Así que mientras la neutralización de la divinidad estuviera activa, sus capacidades físicas también disminuirían un poco. Naturalmente, eso significaba lo mismo para el otro lado. Como mínimo, la habilidad era algo que había que activar, así que mientras no la usaran a discreción, no supondría demasiado problema. Pero teniendo en cuenta que había ocasiones en las que podían pillarles por sorpresa, me sentiría mucho más seguro si por lo general la tuvieran siempre desactivada. Frey y Elna podían usar Power Rise y Boost, respectivamente, por lo que su fuerza no se veía demasiado afectada, pero Elna no era realmente del tipo de estar en primera línea de todos modos, así que no podía decir que significara mucho. Quizá lo mejor sería que Yakumo, Frey o Kond derrotasen al tipo del buzo, y luego acabasen con los otros devotos malvados individualmente tras perder sus medios de escape. Aún así, sería toda una guerra relámpago infiltrarnos en el arca, encontrar al tipo del casco de buzo y derrotarlo con el tesoro sagrado lo antes físicamente posible. Estaría bien si estuviera solo, pero si no lo estuviera, podría ser mucho más peligroso para nosotros cargar sin más. De todas formas, debería comprobarlo con Doug Babylon primero para ver qué está haciendo el arca. Con eso decidido, abrí una gate a Babilón. Cuando entré en el laboratorio de Babilón, la doctora Babilón estaba mirando el monitor de pared con el ceño fruncido, como de costumbre. ¿Algún progreso? Tal vez no el progreso, pero solo mira esto. Doug Babylon usaba un pequeño mando a distancia para cambiar de pantalla. ¿Eh? ¿Se está moviendo el arca? El arca se encontraba actualmente en las aguas del suroeste del continente donde solía estar Isengar. Estaba escondida en las profundidades de una zanja, pero ahora parecía moverse lentamente. ¿Se dirige a Isengar? Eso parece. ¿Pretenden atacar otro puerto? Oh. Isengar había sufrido una serie de catástrofes, desde el alboroto del rey brujo hasta la aparición del dios malvado, pasando por el brote de viruela flor de oro, lo que había provocado que la tierra quedara bastante desolada. A pesar de todo, mucha gente seguía viviendo allí. No se habían formado nuevos gobiernos o países desde su caída, pero había muchas pequeñas ciudades-estado diseminadas por la zona, y para esas ciudades-estado era mucho más fácil desarrollar ciudades costeras que ciudades en el centro de la región. Como Isengar había sido una nación industrial, había muchos artesanos cualificados, lo que les permitió seguir comerciando incluso después de su destrucción. Tenían la suerte de contar con naciones vecinas como Strán, Gardio y Lasey, que estaban más que dispuestas a entablar relaciones comerciales con ellos. Afortunadamente, el cataquismo había cortado por completo cualquier ruta terrestre hacia el país, impidiendo cualquier invasión directa. Por supuesto, a pesar de todo, Isengar no era un país muy atractivo para invadir, debido a sus diversos problemas sin resolver. La viruela flor de oro seguía siendo endémica, los bandidos merodeaban por la tierra y seguía habiendo un problema de refugiados, por lo que el comercio era la única razón para que los países interactuaran con ella. Sin embargo, la única parte del país que se beneficiaba de dicho comercio era el noreste, que en realidad se enfrentaba a esas grandes potencias. Las ciudades costeras del suroeste no estaban ni de lejos tan desarrolladas. Si el arca continuaba dirigiéndose directamente hacia Isengar, existía la posibilidad de que ese fuera su objetivo. No había grandes ciudades costeras en esa zona, afortunadamente, pero para los que iban a ser atacados, eso no significaba nada. ¿Jum? Se detuvo. ¿Qué están haciendo? La doctora Babilón tocó la pantalla y volvió a cambiar de cámara. Las ondas de visión nocturna que habíamos desplegado mostraban el arca, pero las nubes de polvo eran tan espesas que apenas podíamos ver. ¿Están cavando un hoyo? Ahora lo veo. ¿Están desenterrando recursos submarinos? ¿O para ayudarles a producir más de sus Kiklops? Lo más probable. El arca era como un submarino que venía adosado con un taller de Babilón. La idea de que consiguieran producir más forraje no era nada tranquilizadora, pero de momento no podíamos hacer nada para interferir con ellos. Si interferíamos y volvían a teletransportarse, volveríamos al punto de partida. Espera, si están minando aquí, ¿no significa eso que tienen una forma de recoger lo que sea que estén excavando? ¿Jum? Aprovechemos la nube de polvo para hacer nuestra aproximación. A ver si podemos infiltrarnos así. ¿Eh? ¿Estás segura de que funcionará? Solo mira, sí. Doc Babylon jugueteó con la consola y una de las ondas del tamaño de una pelota de Tenkwang se acercó al arca. Parecía como si el arca excavara el terreno que tenía delante, clasificara los minerales que tenían los componentes deseados en el centro y, a continuación, descargara cualquier sedimento o material innecesario que hubiera detrás. Nuestras ondas estaban hechas de mitril, así que debería detectarse como algo a recuperar, ¿pero era realmente seguro? ¿Y si se dejaba caer en un alto horno y se fundía por completo? Si eso sucede, solo pensarán que encontraron algo de mitril, nada más. Oh, hey, en realidad fue recogido. Después de que la pantalla temblara con una intensidad enfermiza, la sonda fue trasladada a un lugar indeterminado junto con un montón de mineral triturado. ¿No se suponía que el arca estaba rodeada por una barrera? ¿Puedes usar la sonda ahí dentro? Si le transmito una señal desde una sonda externa, podemos conectarnos a ella a través de la energía mágica del aire y el mar. Es una conexión bastante tenue, pero al menos permanecerá conectada mientras el arca esté excavando. Por cierto, está preparado para explotar si la señal se corta, así que no te preocupes, no dejaremos ninguna prueba, dijo Doug Babylon antes de reírse maníacamente para sí misma. ¿No es un poco extremo? La sonda se colocó en una cinta transportadora junto al mineral excavado. Doug Babylon aprovechó esa oportunidad para que la sonda saliera volando y emprendiera la huida. El interior del arca era tan oscuro que resultaba difícil ver. Aunque la sonda llevaba una luz, no queríamos arriesgarnos a que nos descubrieran. En ese momento, la sonda estaba en lo que parecía ser un almacén para todo el mineral. El zumbido de la cinta transportadora era el único sonido que se oía. Varias escotillas a lo largo de la pared parecían conducir a alguna parte, pero una sonda tan pequeña no tenía ninguna posibilidad de abrirlas. Mira, parece que hay un conducto de ventilación. Salgamos por ahí. La sonda se acercó a una rejilla de ventilación situada cerca de la parte superior de la puerta y, a continuación, utilizó un láser para ahuecar la tapa e introducirse en su interior. Este tipo de conductos de ventilación suelen estar conectados a todas las habitaciones, pero si no nos damos prisa, terminarán de excavar antes de que acabemos. La sonda flotaba silenciosamente por el estrecho pasillo. Las imágenes que recibíamos de ella nos hacían sentir como si estuviéramos atravesando alguna mazmorra. El tamaño del respiradero era de poco más de 20 por 20 centímetros, pero la pequeña esfera seguía avanzando por el túnel ramificado. Hay algo de ruido viniendo de esa dirección. Vayamos en esa dirección. Cuando la sonda dobló la esquina, el ruido interfirió de repente en la grabación durante un momento, ya que cayó al suelo. Sin embargo, se levantó inmediatamente y continuó su avance. Un, parece que la señal va a caer pronto. Me gustaría obtener alguna información útil antes de que eso suceda, sin embargo. O. La zona a la que se dirigía la sonda estaba iluminada. A la derecha del tubo de ventilación había una rejilla conectada a otra habitación. Atisbando a través de las rendijas de la cubierta, las imágenes mostraban toda una fila de kiklops alineados. Desde fuera, la sala parecía más amplia que la propia nave. ¿Habían ampliado este espacio? Parecía igual que el hangar de Babilón. No dudaron en producirlos en masa, ¿eh? ¿Hay algunas monturas que no hemos visto aquí antes también? ¿Son de un tipo nuevo? Eso significa que no somos los únicos en hacer nuevos desarrollos. Doc Babilón suspiró con abatimiento. ¿No podríamos poner una bomba o algo así? Nos ahorraríamos muchos problemas si pudiéramos encargarnos de todos ellos aquí. ¿O quizás podríamos dejar que la sonda se autodestruyera? Cuando le pregunté a la doctora Babilón al respecto, me dijo que el mecanismo de autodestrucción de la sonda estaba diseñado para que desapareciera sin dejar pruebas. Fue implosionado usando magia espacio-temporal, por lo que era imposible usarlo para volar realmente los alrededores. ¿Tich? ¿Hun? ¿Qué es eso? Doc Babilón cambió el ángulo de la cámara y se inclinó hacia adelante. Me incliné hacia adelante junto con ella e inmediatamente vi a alguien que reconocí, era el tipo del abrigo negro y la máscara de la peste. Era el malvado devoto que había estado presente cuando robaron el arca. Bueno, supongo que para empezar el arca no era realmente nuestra, pero eso no era importante. Parecía estar jugueteando con un terminal de ordenador en un escritorio junto a la pared. Junto a él, un cristal rojo del tamaño de una pelota de balanza estaba fijado a un gran embudo y debajo había un gran recipiente lleno de un líquido rojo turbio. Tenía la impresión de haber visto antes ese gran cristal en alguna parte. ¿No era la piedra de conjuro artificial que había visto cuando fui a aquella subasta de Felsen con Frey? ¿Por qué estaba aquí? ¿Hun? Me estaba imaginando cosas, o un poco de ese líquido se distorsionaba ligeramente. No, no era solo mi imaginación. El líquido estaba haciendo un extraño movimiento ondulante. La forma en que ondulaba como un gusano hacía que la visión fuera mucho más espeluznante. ¿No puede ser, eso es un limo de gula? Doc Babylon murmuró para sí misma. ¿Qué es eso? Pregunté. Nunca había oído hablar de un limo así. El limo de gula era un limo artificial desarrollado durante la era antigua. Toma todo lo que encuentra, se alimenta de ello y crece sin cesar. Originalmente, se creó para ayudar a deshacerse de residuos peligrosos, pero sus creadores no lograron controlarlo, por lo que acabó volviéndose salvaje. Creció tanto que llegó a engullir todo el país. Al parecer, las fuerzas aliadas de los países vecinos consiguieron sellarlo en un cristal mágico y deshacerse de él, pero... Entonces, eso significaba que era el limo de la gula que estaba dentro de esa... ¿Piedra de hechizo artificial? ¿Qué intentaban hacer usando algo así? Tenía un mal. Presentimiento sobre todo esto. Oh, alguien entró en la habitación. Levanté la cabeza y vi que alguien entraba en el hangar por una escotilla de la pared. En cuanto vimos quién era, nos quedamos helados. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? El que había entrado en la habitación no era un humano, sino un goyem. Uno que se parecía exactamente a alguien que veíamos a diario. Se parecía a Zoravik Gold, la corona de oro. El goyem que tenía a Steff como su amo estaba aquí, ahora mismo, en el arca, la fortaleza enemiga. ¿Qué estaba pasando aquí? Ejecutar búsqueda, Gold, la corona de oro. Búsqueda. Búsqueda completa. Una coincidencia encontrada. Cuando hice la búsqueda, solo apareció un alfiler en el castillo de Brunilde. Imaginé que el del arca estaba bloqueado por la barrera. Gold está en el castillo. ¿Quién es? ¿Es solo el mismo tipo de unidad? He oído que Chrome Branches solo hizo uno de cada corona, pero tal vez había dos coronas de oro. Mientras tuvieran el arca en su poder, yo había supuesto que también tendrían una corona, pero supuse que sería una aún por descubrir, no una del mismo tipo exacto que la nuestra. Bueno, creo que es lógico deducir acá que se trata de la corona de oro de una línea alterna. Es una línea del tiempo alterna. Multiverso, amigo. Multiverso. Nuestra. Al notar la presencia de la corona de oro, la máscara de peste le dijo algo, pero el respiradero estaba demasiado lejos para oír claramente lo que decía. ¿Ese tipo de la máscara de peste es el dueño de esa corona de oro? No podría decírtelo, sinceramente. Recuerda que Steph conoció a Gold después de que cayera del cielo. Si eso fue un desgarro en el espacio-tiempo, entonces es posible que ambos fueran enviados desde el pasado. Tanto la corona negra noír como la corona blanca albus habían llegado a Belfast después de cruzar el tiempo desde mil años en el pasado debido al alboroto de Chrome Ranches. Cabía la posibilidad de que ambas coronas de oro acabaran llegando aquí de la misma manera debido a un terremoto temporal. ¿Eh? ¿Qué pasa con el limo? El limo de gula rojo empezó a ondularse con mucha más violencia dentro del contenedor. Como para burlarse de lo atentos que estábamos mirando la pantalla, un ruido interfirió de repente en nuestra visión mientras intentábamos discernir lo que estaba ocurriendo antes de que se cortara por completo. Oh, por. Nos quedamos sin tiempo. Cuando la doctora Babilón sacó las imágenes de otra sonda, el arca había terminado de excavar y ya se estaba desplazando a otro lugar. La sonda que se había utilizado para infiltrarse probablemente se había autodestruido y convertido en polvo. Bueno, no es que no hayamos aprendido nada. Vimos el nuevo Kiklops, el limo de gula y la otra corona de oro. Sin embargo, todos ellos parecen un dolor en el culo para tratar. ¿Puedes repetirlo? ¿Para qué pretendían utilizar ese limo? Era un limo aterrador que había destruido un país entero. Había que pensar en una buena contraestrategia. A mis esposas tampoco les gustaban mucho los limos, así que probablemente tendría que idear un plan para eso también. Ok, mis amigos, hasta aquí llega esta pequeña parte de la historia. Bastante interesante lo que viene siendo este pequeño descubrimiento que hizo nuestro protagonista. Ahora, continuaremos avanzando así que no dejen de estar al pendiente de la playlist que probamos con la continuación.